Me quieren agitar Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama No te peines en la cama De caminos nos trajeron Para amarnos y casarnos juntos De caminos nos trajeron Para amarnos y casarnos juntos Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Yo serás madre dichosa El amor que te ofrezco Es Iguimani que nos protege Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Amén. 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 Amén.